Está Oscar Pérez de Juventud Dinámica, el inumbrado señor Yunes, y también acá nuestro amigo de Juventud Dinámica, tres jóvenes que están al frente de Juventud Dinámica, Oscar, que están organizando los jóvenes dinámicos, ¿qué es lo que preparan en esta ocasión? Muy buenas tardes Joaquín, muy buenas tardes al público que nos escucha. Bueno, pues invitarlos a que nos visten en Juventud Dinámica e informarles también que tenemos un evento en Porta muy bueno, que me gustaría que mi compañero Rubín, que se los informara bien, es el experto en el tema, y él les va a decir el evento que es. Sí, el sonido de Rubín, a ver, ¿de qué se trata este evento? Mira, es una copa de Juventud Dinámica, se trata de un cuadrangular de fútbol que se va a rezar en el Murillo Vidal, con los cuatro mejores equipos de acá de la zona, es un partido de muy buen nivel, el premio ganador del primer equipo se va ya a 10 mil pesos, y los equipos son Casino Español, Cruzul Monteblanco, La Chutaba y Santara Chaca. ¿Eso de qué nivel son? De la primera matera de acá de Córdoba. La primera matera, pero ya no están tan jóvenes, ¿no? Sí, hay un asunto de jóvenes, pero la experiencia más que nada, hay jugadores que han jugado semiprofesional. Ah, bueno, la invitación es para que vayan a este cuadrangular de fútbol de primera división a matar, este cuadrangular que organiza Juventud Dinámica, y bueno, también hay expectativas de que este evento que será en el Rafael Murillo Vidal, a partir de las 10 de la mañana, este 29 de marzo, ocho días todavía para organizarlo, como debe de ser, y la Juventud Dinámica interesada en promocionar el deporte. ¿Están ustedes invitados a partir de qué hora? A partir de las 10 de la mañana, Rafael Murillo Vidal. 10 de la mañana, están todos invitados, el próximo es... Domingo 29. Domingo 29 de marzo, para cerrar ya el mes de marzo, un cuadrangular que organiza Juventud Dinámica, trabajando, y trabajando para fomentar el deporte. ¿Siguen todavía con sus eventos de cine juvenil y todos los eventos que tienen, no? Efectivamente, Cine Club, la radio por internet, y bueno, vienen más eventos, quizá más pequeños, pero que nos interesa que en su colonia nos inviten a las colonias, nos inviten a San Rolid, a San Román, porque queremos hacer también cuadrangulares ahí, ahí se puede hacer cuadrangulares locales, también se puede hacer también ya la premata de fútbol, salón, en una noche, en un bar, básquetbol, entonces también necesitamos que nos ayuden, ¿no? Para que vengan y que vengan, que vengan y que vengan a ayudarnos. ¿Ustedes proporcionen el balón? Bueno, aquí van a traer el eco del evento que quieran realizar, ya sea musical, ya sea deportivo, cultural, lo que quieran hacer aquí los vamos a apoyar, entonces nosotros los invitamos a que nos visiten, a que se contacten con nosotros para poder darle inicio a cualquier proyecto que quieran. Que se integren con ustedes, con Juventud Dinámica, todos los jóvenes de Córdoba, hay apoyo y además esto de empezar con un cuadracular va a ser muy bueno y después ir a las colonias, a los barrios, a las unidades habitacionales, pues ya con esta experiencia de organizar un cuadracular, pues poco a poco van organizando un campeonato de fútbol de salud, uno de rápido, ahora sí de rápido, uno de fútbol rápido y también, bueno, acá de básquetbol, también hay muchas canchas. Sí, se acuerda que hicimos el de básquetbol, el de básquetbol, hemos trabajado en varios deportes, nos falta voleibol, entonces vamos a tomar. Ya saben la dirección de las oficinas, el teléfono lo va a dar, 71-799-58. ¿799-58 para que vengan acá los... También otra noticia, ya tenemos más de 90 negocios afiliados para el descuento con la credencial. ¿Con la credencial? Eran 50, se están sumando a 90 con el descuento de la credencial. Eran 50, se están sumando a 90 con el descuento de la credencial.